Cármelo Cármelo, ay Cármelo, verán y sabe el robo que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Cármelo Porque se sentía sola en su casita del cerro Cuando Cármelo llegó, María su guiso hacía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Muy presto y apresurado, con calma y sin osadía Cármelo buscó la leña para el fogón de María Y cuando se fue Cármelo, María empezó a llorar Compá, y no me dejes sola o el fogón se va a apagar Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Cármelo Porque se sentía sola en su casita del cerro y decía Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego Póngale más, póngale más, póngale más Cármelo, ponle mucha leña Dirá que yo tengo el guiso Cármelo y me falta la candela Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego María su guiso hacía un guisito sabroso Cármelo se entretenía Atizándole el fogón Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego Sígueme, 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 sígueme Música Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego Muy presto y apresurado Con calma y sin osadía Cármelo busco la leña Para el fogón de la prieta María Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego Cuando se me apague el fuego Cármelo, lo voy a llamar a usted Oiga mi compa, ay Cármelo Pa' que lo vuelva a encender Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego No hay fuego, no hay fuego María gritaba primero Después que llegó Cármelo Cármelo, grito Agua que me llevo Cármelo, ay Cármelo Ven a mí y sabe el fogón que casi no tiene fuego Cármelo, grito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!